Bueno, bueno, este es un video de lectura en español para las notas número 5 de Pearl Harbor, de la unidad de World War II, la Segunda Guerra Mundial. Primero que abrir las notas, notas número 5. Ok, so notas número 5 es Pearl Harbor Attack, el ataque en la base de Pearl Harbor. So, ¿por qué atacaron los japoneses? Es lo que pregunta aquí. Sí, Japón también quería ser un imperio, y el problema es que su tierra de ellos que tienen es una isla y es muy chica, y en la tierra que tienen, tienen mucha tierra que es como de montañas. So, es dura y es duro para crecer, crecer comida. So, si vas a ser un imperio, no puedes necesitar otro país que te venda comida si de veras es un imperio. Lo que Japón necesitaba era más tierra, y así como Alemania estaba haciendo su imperio y haciendo más y más tierra en Europa, Japón pensaba que ellos también tenían que hacer un tipo de imperio, pero en Asia. Ok, so, no tenían la tierra ni los recursos naturales para hacer este imperio. Tenían el dinero y tenían un ejército poderoso, pero les faltaba la tierra. Cruzando el mar de Japón, hay una tierra grandísima que es el país de China con muchos recursos naturales y todo lo que necesitaba que Japón pasara un imperio. So, si combinabas la combinación del dinero y el ejército de Japón con la tierra y los recursos de China, combinarlos juntos y Japón se hacía un imperio. So, empezaron a invadir. Ya estaban en China, ya habían empezado a tomar la azul parte de China que se llama Indochina, que ahora son los países de Vietnam, Laos y Cambodia. Pero antes de todo esto era China. Los Estados Unidos le va a dar una advertencia a Japón que se deben de salir de China, porque nosotros hacíamos muchos negocios con China. Y si China caía a las manos de Japón, entonces nosotros íbamos a perder esos negocios que iban a afectar a nuestra economía y nosotros no queríamos que afectara a nuestra economía. So, le dijimos a Japón que si no paraban de invadir a Japón, digo a China, que íbamos a parar de hacer cambios con ellos, especialmente del petróleo y de acero. So, estas dos cosas, Japón necesitaba mucho para su país y nosotros son los que les cambiamos estas cosas, especialmente el petróleo, para el ejército, para la naval. Los barcos de naval corren en el petróleo y sin petróleo no hay naval. So, y otra cosa que hicimos es que le hicimos muy claramente que si no se salían, íbamos a tener que usar fuerza militar para sacarlos de China. So, Japón se va a salir de Indochina para que puedan seguir haciendo cambios con los Estados Unidos, como el petróleo y el acero. Pero se van a salir como esta palabra que dice Begrudgingly. Begrudgingly es la idea que haces algo, pero lo haces a contra de lo que tú quieres. Que lo haces con coraje, que lo haces enojado. So, en el ejemplo que di en la clase, dije, digamos que tu mamá te dice, saca la basura. Y lo vas a decir, la empiezas a sacar, pero empiezas a decir algo. Y le dice, ¿qué dijiste? Y te quedas callado. Y no, no dije nada, no dije nada. So, ¿vas a sacar la basura? Sí. ¿La vas a sacar contento? No. Lo que la vas a sacar es Begrudgingly, como con un coraje. Y así se salió Japón. Se salió Begrudgingly de China, pero no estaban contentos y le tenían coraje a los Estados Unidos. So, el ataque a Pearl Harbor. Japón le tenía que responder y querían atacar la base de Pearl Harbor. Había tres razones por qué, o sea, había tres razones por qué atacaron el día 7 de diciembre de 1941 en ese ataque. Primero, era donde estaba la, era la base naval de the Pacific Fleet. Pacific Fleet es el nombre de la naval que era encargada de este, de todo el Pacífico, incluyendo en China. So, cuando fuimos y le dijimos que se saliera, y si no íbamos a usar nuestro militar, nuestro ejército, la parte que estábamos hablando era la naval, y la parte de la naval que estábamos hablando era la Pacific Fleet. Pacific Fleet es parte de la naval, y es el que se carga de la Pacifico. Y esa Pacific Fleet estaba estacionada en Pearl Harbor. Por eso querían atacar ahí, porque ahí estaban los barcos. Ellos sabían que si atacaban a Pearl Harbor y le, y este, y hundían esos barcos de la Pacific Fleet, le iba a ser mucho más duro para que los Estados Unidos los pueda parar a ellos en el Pacífico. So, si atacaban los barcos, entonces quiere decir que los Estados Unidos no iban a tener ese ejército, esa naval poderosa para parar a los japoneses. Y es exactamente lo que va a pasar. Los japoneses van a poder hacer lo que ellos quieran. Después de atacar a Pearl Harbor y destruir muchos de los barcos de la Pacific Fleet, regresaron a China, y tomaron a China exactamente como querían. Y tomaron a Corea. Y tomaron a Vietnam, y Laos, y Cambodia. Y también tomaron a las Philippines. Philippines era territorio de los Estados Unidos. So, le quitaron una tierra a los Estados Unidos después de ese ataque. Por los siguientes seis meses, después del ataque a Pearl Harbor, Japón hizo exactamente lo que ellos querían. Porque ese Pacific Fleet, que estaba dañado del ataque, no estaba ahí para pararlos. La tercera razón que querían atacar a Pearl Harbor es porque el ataque de Hawaii en Pearl Harbor nomás era parte uno de cinco pasos de un plan de ellos. Paso uno es atacar a Pearl Harbor y destruir los barcos de la Pacific Fleet. Y parte dos es regresar, o paso dos es para regresar a Asia y tomar todo lo que querían. También hicieron eso. Parte tres, o paso tres, es algo que se llama Island Hopping. La idea de Island Hopping es que había muchas islas en el Pacífico de entre medio de Hawaii y Asia, y China, y Japón. Y Japón va a tomar una isla por una isla por una isla, brincándole de una isla y una isla más cerca y más cerca, hasta más cerca para atrás, a ir a Hawaii. Paso cuatro de su plan era no nomás atacar otra vez a Hawaii, pero invadirlo. La diferencia es cuando lo invades, te lo tomas y te quedas con él. Se querían tomar a Hawaii y hacerlo territorio de Japón. Porque el quinto paso de su plan era después de que Hawaii se hiciera territorio de Japón, traer su ejército a Hawaii, y de Hawaii empezar un ataque a los Estados Unidos, en California, en Oregon, y en Washington. La idea era que si ya tenían a Hawaii, podían venirse de allí y venir a atacar a esos tres estados. Entonces, querían venir a atacar aquí a Los Ángeles, y a San Diego, y a San Francisco, y en Portland, en Oregon, y Seattle, en Washington, y todas las ciudades grandes. El ataque fue de sorpresa un domingo temprano. Y eso es una cosa muy, muy importante. Porque el ataque en la mañana del domingo era a propósito. Era cuando gente se levanta temprano a ir a la iglesia. Y es también al mismo tiempo que gente, que esos jóvenes que estaban en la naval, están en un paraíso que es Hawaii el sábado antes, no están en guerra el sábado, la noche antes. Solo se van a tomar cerveza, tomar alcohol, a las barras, se quedan noche, y están tomados y cansados, y no se levantan temprano. Solo Estados Unidos estaba lo menos preparado cada domingo en la mañana, y por eso atacaron. El ataque iba a ser dos, iban a ser dos ataques. El primer ataque venía de dos diferentes direcciones. Lo primero de mi ser el retrato de cómo se mira Pearl Harbor de arriba. Pearl Harbor no es muy grande. La entrada y salida es la misma. Y se da vuelta así, pero luego sale para atrás. Y está muy chica. Como estos barcos son tan grandes, quiere decir que los tenían que estacionar muy cerquitas. Es un dibujo de cómo se miraba Pearl Harbor. Y mira que todos los árboles, todos los barcos los tienen arreglados bien chiquitos. Y esto fue una cosa muy, muy buena para Japón. Porque si tú eras un japonés en un avión, y estabas disparando a este, pero no le pegabas, y al último le pegabas a este, aunque no le pegabas al que querías, todavía le pegabas a uno, y todavía fue algo positivo en tu ataque. Entonces esto le ayudó mucho a Japón, que estaban tan alineados y tan cerquitas cuando vinieron a atacar. El ataque era de dos lugares. Entonces este es el mismo ataque. Aquí estaban los barcos de aircraft carriers, donde tenían los aviones. Los aviones volaban en el aire, y este barco volaba en el aire. Y un grupo de aviones vinieron en esta dirección. Y fueron pegando en diferentes lugares, que miraban que había algo que tenían que atacar. Pero al último, todos los aviones cayeron en Pearl Harbor. Las de este lado también, mismo, pegaron aquí bombas, y atacaron a ciertos lugares. Pero al último, regresaron todos a Pearl Harbor. Entonces es un ataque de una dirección y dos direcciones. Y los agarraron de sorpresa bien temprano y todo el domingo, que estaban más sorprendidos y menos preparados de lo que estaban pensando. Y agarraron más cosas, destruyeron más en su primer ataque de lo que pensaban. Lo que ellos iban a hacer después del primer ataque es, iban a atacar y lo iban a regresar en los barcos, y iban a aterrizar en los barcos, y iban a agarrar más bombas, y agarrar más petróleo, y iban a ir a atacar la segunda vez. Pero sabían que la segunda vez, los americanos ya los iban a estar esperando. So, cuando atacaron la primera vez, o vinieron de un lado y de otro, y atacaron muy feo a Pearl Harbor, los agarraron más, menos preparados de pensar, destruyeron mucho más de lo que estaban esperando. Y cuando los aviones iban para atrás al barco, para prepararse para el segundo ataque, iban reportando todo lo que destruyeron. Y ya que cayeron los aviones para atrás en los barcos, los líderes de Japón decidieron que habían destruido muchísimo más de lo que pensaban, y que porque destruyeron más de lo que pensaban, que el segundo ataque no valía la pena. Porque los americanos los iban a estar esperando, y la lista de las cosas que tenían que hacer para el segundo ataque era muy corta. So, decidieron en vez, cancelar el segundo ataque, y se regresaron para atrás a Japón. So, ese va a ser un error de Japón. Porque en el ataque, destruyeron bastante, pero les fallaron unas ciertas cosas que van a dejar que los Estados Unidos se recupere en seis meses, en vez de años. Y esas tres cosas va a ser primero, va a ser The Repair Docks. So, estas tres cosas, son las tres cosas que estaban en su lista para el segundo ataque, que cancelaron y no agarraron. Repair Docks es donde arreglan los barcos. Si nosotros chocamos nuestro carro, hay muchísimos lugares donde puedes llevar tu carro para que te lo arreglen, pero los barcos no tanto. Y si miramos para atrás este retrato de que estábamos hablando hace ratito, aquí son los Repair Docks. Y si se mira el color negro, quiere decir que no estaba dañado, y de todos los están no dañado, no dañado, no dañado. Amarillo es poco dañado, anaranjado es mucho dañado, y rojo es en hundido, que se fue abajo del agua. Y miraron que destruyeron muchísimo. Pero todos los de anaranjado y los de amarillo los van a poder traer a estas áreas y los van a poder arreglar. Y la razón porque tienen cranes. Cranes son, aquí me dice, mira uno. Estos son cranes. Estos son los cranes. Los cranes levantan cosas pesadas y sacan cosas pesadas. O sea, si un barco lo traen aquí y está dañado, estos pueden levantar todas las partes dañadas, sacarlas, y cuando las nuevas partes lleguen, las pueden meter. Es algo que levanta mucho peso y que no pueden hacer, no pueden arreglar los barcos sin los repair docks. Son una cosa muy importante porque así pudieron reparar todos los barcos que fueron dañados y en seis meses estaban listos para pelear otra vez. Segunda cosa es, no agarraron las estaciones de petróleo del naval. Y si no hay petróleo, tampoco hay barcos porque un barco sin petróleo no se mueve. Y estos las pudieron destruir si hubieran dejado caer bombas nomás ahí. Las explosión hubiera explotado y hubiera explotado más y hubiera explotado más que hubieran destruido muy fácil, pero no lo hicieron. Y la segunda, la tercera cosa es que no destruyeron los Navy Aircraft Carriers. Los Aircraft Carriers son barcos grandísimos que son los donde las aviones aterrizan y las aviones se van cuando están en un barco grandísimo en la mitad del mar. Las que son como una ciudad casi flotando, grandísimos, grandísimos. Los Estados Unidos tenían dos en Pearl Harbor y los dos fueron, no los atacaron porque estaban en el otro lado. Uno estaba en el otro lado de Pearl Harbor y el otro estaba hasta afuera de Pearl Harbor. Por no atacar esos tres locos, por esas tres locaciones, no más dañaron a los Estados Unidos, no lo destruyeron como era el plan. El plan era destruir el Pacific Free para que los Estados Unidos durara años para reconstruir esos barcos y en esos años Japón hacía lo que ellos quería en vez no más duraron seis meses. El ataque de Pearl Harbor va a ser directamente la razón por qué los Estados Unidos centró la guerra. El siguiente día, el siguiente día, President Roosevelt va a dar un ensayo famoso que se llama The Day of Infamy. Infamy quiere decir, como día famoso pero por una idea negativa y el día 7 de diciembre del 1841 es un día de infamy en los Estados Unidos, un día muy famoso pero porque era muy negativo el ataque y ese mismo día declararon guerra en Japón y entramos a la Segunda Guerra Mundial declarando guerra a Japón y pocos días después declararon guerra a Alemania también. Gracias. Hasta luego.